Más de 1.300 peregrinos católicos ucranianos peregrinaron a la Catedral de Valencia para ganar el jubileo con motivo del Año Eucarístico del Santo Cáliz de la Misericordia. El cardenal Antonio Cañizares les recibió a su llegada al templo y participó en una misa oficiada en rito bizantino y lengua ucraniana por el obispo visitador apostólico para los fieles ucranianos residentes en Italia y España, Monseñor Dionisio Lakovic. La Eucaristía fue concelebrada por diez sacerdotes ucranianos y contó con los cantos de un coro de ucranianos residentes en Valencia. Los peregrinos procedentes de 15 ciudades españolas visitaron la Capilla del Santo Cáliz y recibieron la credencial. En la actualidad en la diócesis de Valencia residen 6.500 ciudadanos ucranianos. Seguridad Hemos. Arriba de Frame Valencia. Cتra cosas. Bровímite